Muy buenas chavales, hoy os traigo aquí un sorteo bastante fácil para poder participar, en el que no te van a pedir datos extraños. Lo único que tenemos que hacer es seguir a eSports Santander, retuitear este post y comentar cuál es tu skin favorita de Halloween. Y enhorabuena, ya estás participando en el sorteo. Habrá un total de 30 ganadores y cada uno de los ganadores va a recibir 25 cofres maestro artesano y la llave. Y también una skin misteriosa, supongo que será de la temática de Halloween. Los ganadores serán escogidos la próxima semana. Fijaros que este post es del 30 de octubre, que cayó al sábado de la semana anterior, entonces los ganadores se anunciarán esta semana, posiblemente caiga también un sábado. Así que bueno, si quieres participar, yo te recomiendo que hagas esto cuanto antes mejor, porque aparte que te lleva 30 segundos realmente hacer esto, ya te lo quitas de en medio. Y puedes ser alguno de los 30 afortunados en conseguir estas cosas. Y esto es lo que hay, nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.